¿Cómo puedo perder peso sin adelgazar, sin hacer dieta y sin pasar hambre? Usando la energía interna, usando tu bioelectricidad. ¿Quieres saber la respuesta? No te pierdas el episodio de hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Te habla Joaquín Avería, soy el autor del libro El final de las dietas y llevo los últimos 35 años dedicándome a ayudar a personas como tú que lo han intentado todo y nada les ha funcionado para perder peso. Si has intentado dietas, has intentado pasar hambre, ayunos, contactar a un entrenador personal, ir a un dietista, etc. y nada, nada, te ha funcionado, parece que estás atascado y no puedes bajar de peso, estás en el sitio adecuado, llevo los últimos 35 años ayudando a personas como tú a desencallarse, a desatascarse y a bajar de peso de forma natural, sin pasar hambre y sin dejar de comer lo que te gusta. El sistema, la solución, el final de las dietas. A propósito, si no tienes una copia de mi libro todavía, visita urgentemente elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y te digo urgentemente porque tenía varias cajas y se me han terminado todas, me queda solo una última caja y no quiero que te quedes sin tu ejemplar del libro. Estoy regalando los libros de forma gratuita, solo me ayudas con los gastos de envío y quiero que sepas que estos episodios que estamos dando de forma gratuita son muy útiles, pero si tuvieses el libro al lado, si tuvieses el libro de casa y pudieses comparar lo que decimos aquí con el libro, aprovecharías muchísimo más lo que estamos haciendo en estos episodios. A propósito, hoy vamos a hablar de cómo notar el chi, cómo activar el chi, nuestra bioelectricidad, nuestra energía interna y cómo eso nos ayuda a perder peso sin tener que pasar hambre, sin tener que hacer dieta, sin tener que usar los métodos tradicionales. Usando este método basado en la medicina china, que es usar el chi, que tu propio chi, tu propia bioelectricidad te ayude a quemar más grasa. Y verás que esto, en el episodio de hoy, lo hacemos dentro de un ambiente grupal, son las clases que estamos haciendo cada semana. Si te gustaría participar en vivo y en directo con estas clases, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar nuestra información de contacto en la ventanita de descripción de este episodio. Verás que ahí tienes un correo electrónico y tienes un teléfono. Nos puedes enviar un email o nos puedes llamar por teléfono, nos puedes enviar un whatsapp y dices que te gustaría participar en estas clases semanales. Que sepas que a raíz de la crisis del coronavirus hemos bajado muchísimo el precio. Ahora, el precio por participar en estas clases semanales, la inversión es casi simbólica, es muy asequible. Si quieres, puedes hacerlo, solo tienes que escribirnos o llamarnos y te ayudaremos con los detalles. Bien, como siempre, si no has hecho todavía, decirte que te suscribas y actives las notificaciones, nos dejes likes, nos dejes comentarios. Ah, y a propósito de los comentarios, me gustaría pedirte que nos dejes en los comentarios qué temas quieres que tratemos en episodios venideros. Si quieres proponer un tema, si hay algo que te preocupa, si tienes alguna inquietud y quieres respuesta a tu pregunta, póngelo en los comentarios, o mejor aún apúntate a las clases semanales y me lo podrás hacer en vivo y en directo. Pero, como mínimo, déjame en los comentarios de qué temas quieres que hablemos en el futuro. Te aseguro que miramos todos los comentarios y así, de esta manera, puedo darte respuesta en episodios venideros del final de las dietas. Bien, sin más relación, vamos ya con el contenido de la clase de hoy. Hoy es una clase muy especial. Cómo notar el chi, cómo activar el chi y cómo este ejercicio me ayuda a activar más mi metabolismo, a desencallarme de donde pueda estar encallado y a empezar a quemar grasa de forma natural, sin recaídas, sin efecto rebote y permanente en el tiempo. Te hablo Joaquín Amarillat, te veo en el siguiente episodio. Un besito, que el chi sea contigo. Nos vemos pronto. Pues es la hora de empezar y lo prometido es deuda. Hoy vamos a empezar con un ejercicio de Qigong para notar la energía y para mover la energía. Hoy vamos a empezar a mover la energía. En el Qigong médico, en la medicina china, tenemos unas 10 fases de cultivo del chi que empiezan por primero entender, notar, sentir y poder mover un poquito la energía, la energía vital, lo que nosotros llamamos el chi. Y más adelante ya la llevamos a un sitio concreto, le damos las instrucciones concretas, obviamente depuramos la energía vital para que esté limpia y nos sirva y le damos comandos, la programamos para que cure un determinado órgano o una determinada enfermedad o desequilibrio. Y por último, tenemos tal dominio que la podemos proyectar fuera de nuestro cuerpo para sanar a nuestros seres queridos, a nuestros pacientes, clientes, etc. Y se puede proyectar también súper lejos al otro lado del mundo, si queremos. Pero lo primero y principal es notarla, sentirla y poderla movilizar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Así que antes de empezar, somos unos 40 ya en la sala, quiero que me digáis en el chat, quiero que me digáis quién no tiene claro cómo despertar, notar y mover la energía interna, ¿vale? Si no lo tenéis claro, si no tenéis dominio de esto, ponedme, yo no, o yo todavía no. Ponedmelo en el chat, por favor. No es correcto ni incorrecto, no es bueno ni malo, simplemente para tener una idea de cuántos todavía, esto no lo adivináis. Marisa nos dice que no, Eva dice que no, Silvia dice que no, Pilar dice que no, Georgina, Marisa, Virginie, PC, que creo que es Carolina, Laura, Silvia, Carlos, vale, unos cuantos, unos cuantos, perfecto. A Ted Berbeck, que creo que es nueva, Ted, o nuevo. Acabo de empezar, muy bien, ahora después hablaremos, que no te has presentado. Begoña y Luz, vale, muy bien, pues unos cuantos, perfecto. Vais a aprovechar, vais a disfrutar mucho de la sesión de ahora. Entonces, empezamos por lo primero, que es notar el chi. Quiero que os miréis la palma de las manos ahora, os la miráis y la veréis que está bastante pálida, bastante blanquita, e incluso se ven algunas venitas, se ven algunos tendones, pero básicamente pálida, ¿bien? La palma de la mano, bastante pálida, y ahora que estamos blancuchos, que no nos da el sol, como casi transparente. Bien, estamos ahí para empezar. Ahora, quiero que pongáis las palmas de las manos apuntando hacia el techo, como si estuviésemos sosteniendo el techo. Eso es, perfecto, ahí. La palma está bastante plana, los dedos se apuntan a sí mismos, y las manos están por encima de mi cabeza. Perfecto, lo estáis haciendo todos súper bien. Ok. Bien. Solo de estar ahí y respirando de forma completamente natural y fácil, si estamos ahí y aguantamos la pose, es importante que aguantéis la pose. Intentad no bajar las manos, por fin. Aguantad las manos arriba, que si no, el ejercicio no funciona. Solo de aguantar las manos ahí un ratito, ya empezamos a notar lo que estamos notando. Quiero que empecéis a notar lo que notáis. Yo, por ejemplo, como ya tengo costumbres, se me han activado enseguida las manos, y lo que estoy notando ahora es como un cosquilleo, como unas hormiguitas, en la palma de la mano. Y si somos más cuidadosos, quiero que notéis que hay unos dedos que están más activos que otros. Esas cosquillitas, o ese calor, o ese hormigueo, o esos arfileres, lo que sea que estéis notando, se notan más en unos dedos que en otros. Por ejemplo, a lo mejor uno lo dais más en el meñique, o más en el índice, pero hay unos dedos que están más activos que otros. Y la sensación, con cada minuto que pasa, parece que se está multiplicando. El calor, el pum pum, los cosquilleos, se multiplican. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es dar palmadas. Y frotar las manos. Y vamos a frotar las uñas. Y repetimos, palmadas. Un, dos, tres. Frotamos las manos. Y frotamos las uñas. Y la última vez, palmadas. Frotamos las manos. Y frotamos las uñas. Bien, ahora, lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que tenemos un globito entre las manos. ¿Ok? Y las manos las podéis tener aquí o las podéis tener un poco más abajo. Yo las pongo aquí para que se vean en cámara. Si las queréis bajar un poquito a un ángulo que estéis más cómodos. Imaginaros que hay un globo entre las manos y que al inhalar el globo se hincha. Y al exhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se deshincha. Al exhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se deshincha. Y al exhalar empiezo a notar la presión del globo entre las manos. Y como le cuesta deshincharse. Al inhalar el globo se deshincha. Y al inhalar el globo se haga más grande el globo. Y al exhalar las manos cuestan más juntarse. Al inhalar el globo se deshincha. Y al exhalar noto la presión. Vamos a cerrar todos los ojos si no lo habéis hecho ya. Al inhalar el globo se hincha. Y se hace más grande que antes. Al exhalar se deshincha un poquito. Pero cada vez noto la presión del globo más fuerte. Al inhalar el globo se hincha. Se hace más grande. Al exhalar el globo se deshincha un poquito. Pero la presión aumenta entre las manos. Al inhalar el globo se hincha. Al exhalar el globo se deshincha un poquito. La presión aumenta. Al inhalar el globo se hincha. Al exhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se deshincha. Al exhalar el globo se deshincha. Al inhalar el globo se hincha. Al exhalar se deshincha un poquito. Pero la presión aumenta. Cada vez me cuesta más juntar las manos. Al inhalar el globo se hincha. Al exhalar el globo se deshincha. Muy bien. Abrir los ojos. Y fijaros el tamaño del globo que tenéis ahora. La mayoría habíamos empezado con un globito así. Y ahora es así. ¿Correcto? No solo eso. Quiero que miréis a las manos ahora. Y notaréis que están distintas de antes. Si lo hemos hecho bien, ahora veréis que hay zonas rojas con puntitos blancos. Que antes no había esos puntitos blancos. Y ahora lo que quiero que hagáis es que juntéis las manos. Vamos a juntar las manos delante del pecho. Vamos a repetir el proceso de antes de dar palmadas. Y frotamos las uñas. Están palmadas. Frotar. Frotamos las uñas. Y una última vez. Frotamos las uñas. Colocamos las manos juntas de nuevo delante del pecho. Y ahora simplemente quiero que cerréis los ojos y notéis lo que notáis en las manos. Voy a ser mucho más consciente de la sensación que tengo en mis palmas de la mano ahora. Ahora ya no estoy frotando ni dando palmaditas ni nada. Y quiero que notéis si hay un hormigueo, si hay un calor, si hay un magnetismo. Si hay alfileres. ¿Y qué dedos están más activos? ¿Notaréis que hay unos dedos que están más activos que otros? Quiero que notéis si la temperatura no solo de las manos, sino del pecho, cerca de donde tenemos las manos, aumenta o disminuye. Si la temperatura en la cabeza aumenta o disminuye. Y si la sensación de hormigueo, de magnetismo, de alfileres, de hormiguitas, de cosquilleo, que tenemos ahora en las manos, la tengo solo en las manos o hay algún otro sitio de mi cuerpo que empieza a tenerla también. Muy bien. Bueno, ya lo que quiero que hagáis es que coloquéis las manos en alguna zona donde tengáis algún dolor o algún problema, si es en el cuello, si es en el hombro, si es en la espalda, si es en el tobillo, donde tengáis algún tipo de dolor. Y quien no tenga ningún dolor, las puede colocar en el pecho, en el chakra del corazón. Gracias. 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 Perfecto. Y notar cómo ese dolor, esa incomodidad en esa parte del cuerpo se alivia bastante solamente poniendo estas manos cargadas de chi que teníamos ahora. Y cómo el chi de forma inteligente ha saltado de las manos a ese órgano, a esa zona corporal y ahora estamos todos como más tranquilitos, ¿verdad? Pero aparte de la sensación de bienestar, quiero que me pongáis en el chat, quiero que me pongáis qué habéis notado en las manos, sobre todo los que nunca habíais notado esto antes, que cómo habéis interpretado vosotros vuestra bioelectricidad. Ahora, ¿habéis notado calor, hormigueo? Ponérmelo. Excel dice calor. ¿Qué más habéis notado en las manos? Ponerme qué habéis notado en las manos, cómo habéis interpretado la energía interna. Calor es muy buena sensación. Con el calor se empieza. Calorcito, dice Silvia. Hormigueo y agujas como hilos, dice Virginie. Muy bien. Hormigueo y calor, nos dice PC. Hormigueo, Marisa. Ted nos dice que ha notado calor y magnetismo como ondas sonoras. Muy bien, perfecto. A pilar, pálpitos en la punta de los dedos y calor. Muy bien, la punta de los dedos es donde empiezan y terminan los meridianos. O sea que si has notado la punta del dedo, perfecto. Calor, nos dice Virginie. Energía, calor y cosquilleo. Nos dice Eva. Calor y común imán, dice Carlos. Muy bien. Un imán, una sensación magnética. Mucho calor, dice Georgina. Calor, grosor y pulsación. Ah, bonito la pulsación, dice Laura. Calor y energía, nos dice Marisa. Calor y hormigueo. Agujitas, hormigueo y calor. Fijaros que cada persona es distinto, pero la tónica es la misma. Unos dicen hormiguitos, otros dicen calor, otros dicen magnetismo. Pero es exactamente lo mismo. Calor hormigueo, calor mineo. Las manos se repelen. Muy bien. Carlos Rodrigo dice que las manos como que se repelen. Y es una sensación, Carlos, me encanta que lo hayas mencionado, muy similar a jugar con imanes. Si habéis jugado con imanes antes, dos imanes de la misma polaridad se repelen. Y las polares distintas se atraen, ¿verdad? Pues lo que hemos conseguido ahora con las manos, con este ejercicio, ha sido precisamente eso. Hemos cargado, hemos polarizado las manos, pero con la misma polaridad. Y al ser de la misma polaridad, por eso las manos cada vez se repelían. Y ponerme yo sí, todos aquellos que habéis empezado con una pelotita así y habéis terminado con una pelota que parecía una pelota de playa. Ponerme yo sí en el chat. Yo sí nos dice Mari Carmen, Isa nos dice que sí, Herminia, sí, Marisa, Ted, yo, yo, todos. Creo que me lo estás poniendo todos. Salomé, yo sí, yo sí, Leticia, yo sí. Perfecto. Perfecto. Pues ha sido un experimento exitoso el ejercicio de hoy. Esto es un ejercicio muy sencillito que lo llamamos despertar el chi. Es la manera de despertar el chi. Y tanto la sensación que habéis tenido en la mano como los puntitos blancos. Los puntitos blancos a la primera A no todo el mundo los ve, pero a veces es al revés. A veces hay gente que no nota nada a la primera A y sin embargo sí que ve los puntitos blancos. O sea que los puntitos blancos de la mano es otra manera de medir para aquellos que son menos sensibles que dicen, yo es que no noto nada a la mano. Le digo, bueno, pero míratela. ¿Ves zonas rojas con puntitos blancos dentro? Y me dicen, hostia, sí. Vale, pues aunque no lo sientas, si lo puedes ver en la mano, todo eso, tanto los puntitos blancos sobre fondo rojo como la sensación, las dos cosas son evidencia de que las manos están cargadas con chi. Y si lo habéis sentido, mejor, porque digamos que la gracia de este ejercicio es empezar a sentirlo. Si lo habéis notado, si lo habéis sentido, perfecto. Sobre todo si habéis notado las dos cosas, calor y además hormigueo, una sensación magnética. Con eso, cada vez que hagáis este ejercicio, a voluntad, a placer, podréis activar el chi en vuestras manos. Y con el chi en las manos es muy fácil después hacer todos los demás ejercicios de moverlo, de circularlo, de dirigirlo, de transformarlo, de depurarlo y de enviarlo o darle órdenes curativas para que vayan a alguna parte del cuerpo. Ponerme también en el chat, tengo curiosidad, aquellos que teníais un dolor que os dolía algo, que era como dolor o estancamiento. Yo, por ejemplo, tenía la nariz un poco tapada antes de empezar y ahora respiro de maravilla. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un dolor o un estancamiento o algo? Y después de poneros vuestras propias manos, en dos minutos, que hemos tenido las manos puestas dos minutos nomás, ponerme quién se ha librado del dolor. Si me ponéis ya qué dolor era, incluso mejor. Pero por lo menos ponerme yo sí y me ponéis lo del dolor. Parece que me ha aliviado un poco, dice Marisa. Muy bien. Eva dice que le dolía el hombro y se fue el dolor de hombro. Muy bien. Ezel se ha quedado con calor en el pecho. Tranquila, ese calorcito es bueno. No, no te preocupes. La nariz la tiene más despejada, dice Isa también. Pili está menos cansada. Muy bien. Leticia, el dolor del cuello. Desapareció. Begoña no ha notado nada. No te preocupes, Begoña. Es la primera vez que lo haces. Lo raro es que veas milagros en la primera. María Tatuán dice que en el ojo ya no le duele. Cargada la cabeza, Pilar tenía y se le ha aliviado. Muy bien. Esparo de cervicales, menos tensa, dice Eva. Uh, caramba. Vas descansada, dice Mari Carmen. Perfecto. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Bien, pues la lección de hoy era básicamente todo lo que hemos hecho hoy. Era básicamente para que empecéis a notar cómo se nota el chi en las manos. Esto es despertar y notar, que son los dos primeros pasos. De esos diez pasos que os he dicho que tenemos que dominar para poder trabajar con el chi, para poder sanar con el chi. Y cuando digo chi, quiero decir la bioelectricidad que llevamos dentro. Los dos primeros pasos son estos. Primero, despertarlo, que es lo que hacíamos frotando, dando palmaditas, subiendo las manos. Eso lo despierta. Y luego sentirlo, notarlo. Y todos, o creo que casi todos, me habéis dicho que sí que habéis notado calor, hormigueo, o incluso algunos de vosotros, las dos cosas. Esta es la lección de hoy sobre despertar y sentir el chi. Fijaros que a vosotros mismos os podéis poner las manos una vez están activas. Y muchos de vosotros habéis notado ya alivio de dolores y molestias. Más adelante os daré más herramientas para rizar más el rizo y que sea mucho más potente el alivio que dais a tanto vosotros mismos como a seres queridos, pacientes, clientes, alumnos, etc. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguía a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del mío. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando, para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal, y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora, salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana, y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación, no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle a like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!